Música Con la banda Con la banda Con la banda Hola, yo soy DJ Geo Yo soy DJ Geo DJ Geo Antes que nada pues Quiero les darles las gracias por Suscribirse aquí Aquí abajito ya saben donde dice Suscribirse ¿De qué se trata este canal? Bueno este canal como ya saben Va a ser de hacer tutoriales Para DJs Equipos de DJs En si es como una revista Me dicen mis amigos ¿Cómo? Ah, que soy chingón Y la banda ya está así De Simple chingón Jamás Eso ¿Qué haces? Jamás Bien pedo Aparte pues Espero un poquito más adelante Invitar a unos DJs también Que tienen mucha propuesta Que quieren Pues Darse a conocer más Algunos tienen sus propias rolas Otros Tienen todo ese pedo Y todo Fiesta Música Diversión DJs Fiesta Chingón Ah, ah Sí, sí Ah, ah Ajá Yeah No Yeah Bueno Y pues Antes que nada Les quiero dar las gracias Por suscribirse a mi pinche canal O sea No sé qué pasa Que a veces dice uno A la verga we Vamos a ver pinche pedo Blablabla Blablabla Vamos a ver pinche pedo Blablabla Blablabla Y llegas de la peda Y así de putados pulazos we Ya me pongo a ver la cámara Así como de Eh, estás castigando we Blablabla Ah, sí Qué huevo we ¿No? El caso es que vamos a Pasarla super chido Vamos a hacer algunas mezclas Algunos tutoriales Abrir algunos aparatos nuevos Y para Para que se la pasen muy bien Pues también de vez en cuando Les voy a decir algunas pendejadas No Blablabla Van a decir Ah, es que Es que son los puestos DJs Todos Al antro we Son mis pelotes Y Todo el mundo dice que por ejemplo Los pinches DJs we No pueden Tener novia Eso lo vamos a comprobar ¿No? Porque pues sí Desgraciadamente La mayoría de las chavas Quieren salir Puto fin de semana Quieren agarrar la peda Y todo ese pedo Mientras nosotros Estamos acá en el Yeah 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 Y ya, ¿no? Pues ellas quieren Ay, no, es que la graduación Vamos a la graduación, papi De la hermana, no sé qué Y tú así de Y ya, ¿no? Y pasa Y dices Y la chava de red Y tú así de O renuncio a mi trabajo de DJ En un fin de semana O fuck, fuck exiso a mi novia Bueno, entonces para que sea breve Dos minutos o lo que sea Así, fiesta, música, alcohol Sexo Ya saben, ¿no? También algo de Música, fiesta Uh, yeah, 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 yeah Gracias.